¿Qué cantidad de sentimientos encontrados aparecen cuando nos estamos acercando a las fiestas? Los enojos recrudecen, la melancolía nos hace ver cuántas cosas tristes pasaron y luchamos contra esa atmósfera de alegría que aparentemente debería significar la Navidad. Pero qué interesante es entender que la Navidad no es un lindo tiempo porque estamos todos bien, sino porque la Navidad está anunciando un hecho sobrenatural. Dios vino a la tierra para abrir una puerta para entrar al cielo. Jesús dijo, yo soy la puerta. La verdadera Navidad es una Navidad sobrenatural. Cuando yo confío en Dios, cuando yo abro mi corazón a Dios y le entrego mi vida, la puerta del cielo se abre, recibo atmósfera de Dios y Él me renueva en esperanza y en paz solo por creer. Entonces, la Navidad activada, número uno, es creer en Jesucristo. Pero no solo creer que Él existe, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, sino creer en Jesucristo significa que Él dijo, el que crea en mí tendrá vida eterna. Porque habla de la obra redentora. Si realmente crees que Jesucristo vino a la tierra, que Él es el que vino a ser de mediador entre Dios Padre y las personas de la tierra, y los hombres y mujeres de la tierra, entonces, cuando entendés que lo que Él hizo en la cruz fue para perdonarte los pecados y para abrirte las puertas al cielo, entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, empieza a tomar control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, le entregamos nuestra vida a Él, el gozo sobrenatural de Dios viene, es como un aceite, la Biblia lo llama el óleo de alegría, entonces, te llenás de paz, te llenás del gozo del cielo, a pesar de que haya circunstancias o situaciones pasadas que te hayan traído tristeza. Cuando tenés el Espíritu de Dios en vos, porque creíste en Él, entonces, tu mirada está puesta en el futuro y no en el pasado. Mirar para atrás te trae tristeza, melancolía y te recuerda tus errores, pero cuando mirás al futuro, parado en Jesucristo, entonces, la esperanza se ilumina, se enciende y sabés que hay un mejor mañana. No porque sea una frase, un cliché ya establecido, sino porque Él dice que lo mejor para nosotros está para venir. Porque cuando caminamos en la voluntad de Dios, Dios dice que la voluntad de Él es buena, es la buena voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Entonces, lo que viene va a ser bendecido cuando caminas con Dios. Cuando miro los adornitos y las luces y hasta el arbolito de Navidad, lo que pienso es, estoy celebrando un año más. No tenemos la fecha exacta, pero cuando todos celebran, yo también celebro. Y digo, Señor, estoy celebrando el cumpleaños en la tierra, un aniversario más del día en que Dios vino a pisar la tierra para amarme a mí, para bendecirme a mí y para darme un futuro bendecido. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos para darte un futuro bendecido. Entonces, creer en Él es vivir la Navidad con la esperanza puesta adelante. Solo un consejo en este tiempo de Navidad, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice el apóstol San Pablo, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta de ese llamamiento por el cual nací. Es caminar con Dios, encontrarte con Dios y cumplir tu propósito en la tierra. El cielo está al alcance, la puerta se abrió en una Navidad que en estos días estamos recordando. Que el Dios de paz te llene de alegría y de paz en el creer. Que el Dios de esperanza te llene de alegría y de paz en el creer. Que Dios te bendiga y que tengas una Navidad bendita, una Navidad llena y plena de Dios, porque el centro de la Navidad es Dios mismo. Que Dios te bendiga y bendigo tu casa en esta Navidad.